Como la tarea está resuelta acá, que le sirve de referencia para chequear su cálculo, vamos a cambiarle las condiciones. Ojalá que la ayunte con las condiciones. Y aquí le voy a colocar 7pcid, aquí le voy a colocar 50 litros por minuto, y aquí le voy a colocar 1,5 pulgar. ¿Estamos? 50, entonces en vez de 5pcid pase a 7, en vez de 40 pase a 50, y en vez de 1 pulgar pase a 1,5. Pero igual las dejo al ejercicio porque ahí está medido, o sea, obviamente ustedes parten con S. Y después cambian los números, no. Es para que se den el trabajo de hacer el ejercicio. No se mareen mucho con el cálculo, tengan un par de cosas en la... Pero hagan la manito, la unidad y todas las cosas. A chequear, ¿no? Te tendría que dar lo primero. Obviamente lo primero que yo hago es p-cuento, lo hago con mi p-cuento, y luego si yo hago lo mismo, si no me equivoqué. ¿Ya? ¿Estamos?